¡Suscríbete al canal! ¡Rápido, rápido ya! ¡Más rápido! Todo lo que tengo que aguantar por viejita no tiene corazón. Oye, ¿a usted no ha terminado? Ya, ya terminé, ya, quedó limpiecito, ya. ¿Por qué está adentro? Si sigues así, se va a despedir el trabajo, solo te digo. ¡Avanza, avance! ¡Avanza! ¡A la izquierda! ¡Ahí! ¡Avanza, avance! ¡Déjalo! ¡Ahí queda! Quiero que me lo laves tu carro, tengo una reunión urgente. Ya, mi señor, ya te lo lavo. Lo más rápido, por favor. ¡Hugo! 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 ¿Dónde te da el señor? ¡Hugo! ¡No va a dar el carro rápido! ¡Apúrala mi carro! ¡Ya voy, ya voy, señor! ¡Ya voy! ¡Aca! ¡Qué tipo de trabajadores trabajan aquí! ¡Todavía no son normales! ¡Lárgate! ¡No quiero que laves mi carro tú! ¡Que venga otro trabajador, por favor! ¡Discúlpeme, señor! ¡Lárgate! ¡No quiero que laves mi carro tú! ¡Que venga otro trabajador, por favor! ¡Lo más rápido! ¡Tranquilo! ¿Qué pasó, José? ¡Ajo en el carro lo mueve sin querer! ¡No quiere que le laves su carro! Tranquilo José, sé que los accidentes pasan Pero no es para ponerse así Ya vendo otro carro ya para poder limpiar Más bien ayúdame por favor Porque hay un desorden que tenemos que limpiar allá ¿Te parece? Gracias jefe, gracias Tranquilo Disculpenme señor Lo que pasa es que la vecina no está en la casa No puedo traerme la bebita ¿Estás loco? ¿Qué crees? ¿Quieres una guardería para niños o qué? Disculpenme señor, la bebita es muy tranquila Ella no molesta para nada Ella es muy tranquila, no llora Por favor Ya, ya, ¿sabes qué? Corre, voy a hacer otra cosa ya, no te quiero por aquí Ya, corre, corre, corre Ayúdame, 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 ayúdame Mira, mijita, dame, ayúdame Ayúdame, ayúdame la copita, mijita José ¿Qué significa esto? ¿Sabes que si nuestra jefa se entera Nos correrá en el trabajo? Ya, mi señor, la vecina, la casa no estaba Y a ella me la cuido, que no estaba Yo no te lo cuido, por favor, no me volte el trabajo Yo, por favor, señor, no me volte el trabajo Mi señora falleció unas semanas atrás Y este es mi trabajo Por favor, te lo pido Por favor, me deje mi trabajo No tengo ni como de ir Está bien, José Tranquilo Pero más bien procura dejar alguien a tu bebé Porque si no, nos correrán a los dos Ya, por favor, gracias Ey, hasta ahora síguese en esto Ya, joven, ya estoy que termino ya Mejor de nuevo empieza Ya, mi hijita Siempre está conmigo No es justo que se burle de mí Por mi tamaño, mi hijita Siempre está de mi corazón ¿Y tú quién eres? Yo soy el que trabaja aquí, señorita ¿Tú trabajas aquí? Sí Yo soy la dueña Disculpa, señorita Voy a terminar de limpiar el carro No, yo no quiero que termines de lavar el guitarro Con esta bebé Quiero personas eficientes en mi local Así que, por favor, te voy a pedir que te requieras Por favor, señor No me bote el trabajo Porque mi señora falleció unas semanas atrás Por favor, te lo pido Por favor, no me bote el trabajo No tengo donde comer Mi hijita, por favor, no me bote Ya te dije que no Así que, por favor, búscate otro empleo Y retírate de mi nombre No, mi hijita Se veía uno de los días Bien, señor, posee salir de la galería ¿Sucedió algo? Sí, lo acabo de decirle Pero, señorita No debía hacer eso Créeme que ahorita José es una persona Muy responsable en la empresa Aparte de eso Si es amigo todavía con los choferes No sé si podría hacer algo, por favor Para nuevamente Que él trabaje en la empresa Disculparás Pero para mí No es una persona eficiente Para mi local Tiene una hija Y es más Con su condición que está Le va a estar difícil conseguir trabajo Por favor, señorita No sé si le podría reconsiderar Para que nuevamente Venga a trabajar Creo que tienes razón Creo que me equivoqué Ya, mi hijita Ya Tendrá cosa bonita, mi hijita José A buena hora te encuentro Disculpa por lo de hace rato Tuve un mal día Y creo que me desfogué contigo No fue la manera de tratarte así Así que te voy a pedir De todo corazón Que vuelvas al trabajo Además hay un cuarto ahí Y te podrías quedar Con la bebe De modo que cuides el local Aparte de eso José Eres un buen trabajador Ya hemos visto el maltrato Que te daban los trabajadores Y créeme Eso va a cambiar Vamos a cambiar personal Y tú te harás a cargo bien En serio Sin broma ¿En serio, José? Sí Sí Porque necesito Para mi trabajito Para mi hijita No tengo Donde comer Ni nada Gracias, Jorge Muchas gracias Ven Te llego con la bebé 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 Te llego con la bebé